Y ahora el video que les prometí va a estar contestando preguntas Por ahora tengo unas cuantas de Patricia, de Patry López Patry, presta atención porque voy a contestar unas preguntas para vos Si, por ejemplo, una de ellas era La sisa demasiado grande ¿Si? Entonces, ¿qué pasa con el tema de la sisa demasiado grande? Bueno, como vos dijiste, tenés el brazo gordito Entonces, ¿qué pasa? La sisa está relacionada con la altura del talle Entonces, el talle no se va a mover aunque engordemos Siempre va a estar a la misma altura Entonces, vamos a hacer esto Vamos a calcar un molde base Vamos a suponer que tenés un talle M ¿No? Suponiendo Y vamos a calcar la espalda De nuestro molde base ¿Si? Ahí está Para ver las modificaciones que le hacemos a la sisa Ahí va Entonces Acá está la altura de la cintura Vamos a marcársela Yo acá tengo la espalda, ¿no? Entonces, acá tengo la sisa Pero esta sisa la tengo que ajustar De acuerdo con el brazo Ahora Patricia, vos me decís que tenés 38 de contorno O sea, la mitad sería Sería 15, 19 Sería la mitad Pero a la mitad le tenemos que sumar 6 O sea que se nos va a 25 5 ¿Si? Y nosotros acá estamos En una sisa de 22 O sea que una de 25 estaría por acá Aproximadamente ¿Si? Entonces Suponiendo que esto siguiera derecho Este punto hasta acá Entonces Yo acá tendría que corregir Mi sisa Entonces Lo que vos me decís Es que te queda muy grande Bueno Puede ser Que quede muy grande Pero vas a necesitar Esa sisa Para que la manga Que hagas En relación A esta sisa Le quede bien A tu brazo Porque si vos le haces Una sisa más chica Con esa sisa Vas a hacer una manga Y esa manga Te va a quedar apretada ¿Si? Porque la manga Se hace de acuerdo Con la sisa del cuerpo Eso sería una de las preguntas La otra Sería por ejemplo Si el ajuste de sisa Es el mismo que el ajuste de hombro Me preguntaste también Bueno No es lo mismo ¿Si? Porque la pinza de hombro Está relacionada Con el ancho de espalda Mira Bien Teniendo eso en cuenta Vamos a pensar acá Vos engordaste acá En esta parte Vamos a suponer Entonces ¿Qué pasó? ¿Si? En esta parte Midiéndote la espalda Llegaste a tener Vamos a suponer 21 ¿No? 21 Y entonces Yo me fijo acá Para dibujar una sisa Y fíjate Que se me va Más afuera Yo tengo que Dibujar una sisa Parecida a esta A la que tengo acá ¿Si? Porque de otra forma No me calza bien La manga Entonces fíjate Lo que voy a hacer Yo por ejemplo Voy a prolongarle El hombro ¿Si? Se lo voy a subir Medio centímetro Y se lo voy a prolongar Para que se lo subo Para que me quede A la misma altura Acá ¿No? Y voy a llevar Desde este punto medio Donde yo me fui El ancho de la espalda Me lo marqué Lo voy a llevar Como No totalmente Derecho Derecho sería así Vamos a suponer ¿No? Ahí Lo voy a llevar Como Medio centímetro Más afuera De donde se fue Por ejemplo Si yo acá tengo Acá tengo Veintiuno Acá le voy a dar Veintiuno y medio ¿Ves? Veintiuno y medio Para que me dibuje Una mejor forma de sisa ¿Si? Primero me voy a preocupar Por eso Luego me voy a venir Bajando acá Ahí ¿Si? Y ahí tengo mi sisa dibujada Y ahora me voy a ocupar Del hombro ¿Si? ¿Por qué? Porque yo por dibujar La sisa Que está relacionada Con la espalda El hombro me quedó Más grande Entonces Yo tengo que volver Al hombro inicial ¿Cómo hago esto? Ahí vamos a ver Lo que hago Es hacerle Fabricarle Una pinza Que la voy a hacer En escuadra Sobre la línea del hombro ¿Si? Tiro una línea ¿Si? Fijate A cinco Aproximadamente Centímetros De De la sisa Y que hago Le quito Este pedacito Si en mi caso Será un centímetro Aproximadamente Ahí está Le quito Este centímetro En una pinza Y con este centímetro Corrijo el hombro Porque se me desfiguró Cuando yo quise darle Amplitud A la espalda Entonces Ahora tengo Amplitud en la espalda Por esto Y hombro corregido Por la pinza Hasta donde llega La pinza Obviamente No puede Traspasar Este sector Porque en este sector Yo necesito el volumen Entonces Si yo la llevo Muy abajo Le quito Lo que le puse Y ya no cumple Ningún sentido Entonces Tiene que tener Aproximadamente Esta pinza Entre nueve Ocho O nueve centímetros En este caso Tiene Ocho y medio Ponerle Ocho Ocho y medio Centímetros De profundidad Y con esto Corrijo El hombro Si Y a su vez Tengo las dos cosas Tengo Amplitud La amplitud Que necesito En la espalda Y tengo el hombro Corregido Esta es una De las preguntas Que me hiciste Patricia Y tengo otra más Bueno Que era el cálculo De la tasa de busto Si Cuando en otros países Es Es distinto Y bueno Vas a ver un video Ahora Bien Acá vamos con La medida Como saber La medida De la tasa Del gorpiño Para realizar La pinza de busto O pinza de costado Si Vamos a medir Desde el centro Del busto Hacia abajo Hasta donde Se une con el cuerpo Hasta esta parte Desde el centro Hasta esta parte Entonces vamos a medir Apoyamos el centímetro En el centro Y vamos Hasta Donde se une con el cuerpo En este caso Tenemos A ver ahí Tenemos casi Diez centímetros Si Nueve centímetros Con ocho O sea Sería una tasa De noventa y ocho Por ejemplo Esta Porque tiene nueve centímetros Con ocho Si tuviera Nueve centímetros Con cinco Sería una tasa De noventa y cinco Si Para las marcaciones Que tenemos acá En la Argentina Y en algunos Otros países No Pero hay otros países Que es donde Tienen otra marcación Y no nos podemos Guiar por la tasa Del gorbiño Entonces vamos a hacer así Vamos a medir Desde el centro Del busto Hasta donde se une Con el cuerpo Y esta medida Dividido dos Va a ser la medida De la pinza En este caso En este caso Tengo nueve con ocho La mitad Serían Cuatro coma Nueve Si Entonces cuatro coma nueve Sería mi pinza Completa de busto En este caso Y así vamos a hacer Para sacar La medida De la pinza De busto Repasamos Medida De radio De mama Desde el centro Del busto Hasta donde se une Con el cuerpo Dividido dos El resultado Es la profundidad De nuestra Pinza completa De busto Y cuando Digo pinza completa Me refiero a la pinza De el cuerpo Entallado Si De un corset Y Paremos de contar Porque En otras En otras Este En otros diseños De confección No Tal vez Seguramente No vamos a llevar La pinza completa Si Entonces Ya aprendimos A trazar O a calcular Mejor dicho Calcular La pinza de costado O pinza de busto Bien Y ahora que lo viste Mira Vamos a marcar Vamos a ver Como trazamos ¿Ves? Nosotros dijimos Que la pinza En ese caso La profundidad De pinza Para ese Para ese maniquí Era de 4,8 Entonces Yo me marco Todo Acá ¿Sí? Centro Espalda Cuello Hombro Y sisa Y después ¿Y después ¿Qué hago? Deslizo El hombro Deslizo La sisa Quiero decir Todo el molde ¿No? Hacia abajo 4,8 O sea Lo que yo necesito Para Deslizo Lo que yo necesito Para la pinza Del busto ¿Ves? Y después Termino En marcar El hombro El Perdón El molde Normalmente ¿Ves? Ahí está Ahí va Y acá tengo Lo que yo necesito Para darle profundidad A mi pinza De busto Esta la voy a llevar De derecha Porque en este caso Estoy dibujando El delantero Entonces El delantero No tiene entalle En la cintura En el medio ¿No? Tiene entalle Pero no en el medio Bien A partir de ahí Voy a empezar A hacer Este Los ajustes Normales Que se le hacen Para el delantero O sea Le bajo el hombro Dos centímetros Dos centímetros Bajo el hombro Le marco otra vez El hombro Apoyando en el centro ¿Sí? Le marco el ancho Le hago La bajadita Del cuello Que es El ancho del cuello Más los dos Que bajé ¿Sí? Entonces me hago El cuellito Le cabo La sisa Un centímetro Al delantero Ahí va Así Y me mido La altura La altura del busto Que en el caso El mariquí es 27 Le doy el ancho ¿Sí? Que yo le voy a dar Una separación de 11 En este caso Ahí va Y me marco El radio de la taza ¿No? Que mi taza En ese caso Tenía 9,8 Ahí va Los 9,8 acá Y bueno Y esto va a venir Una cosa así Le voy a dibujar Un círculo ¿No? Con el compás De papel Que yo les hice hacer ¿No? Una cosa así será Ahí va ¿Sí? Luego de hacer eso Yo me marco En escuadra Me voy en escuadra Para hacer la pinza Del busto Hacia el costado ¿Sí? Tiro líneas Hacia afuera Y me marco Mitad Para cada lado Del ancho De la pinza Que en este caso Son 2,4 Aproximadamente ¿Sí? Ahí está Y la cierro La cierro ahí Ahí va Y ahí tengo mi pinza ¿Sí? Y después le daría El entalle de cintura Si yo tuviera Necesidad de hacerle Un entalle de cintura Que se lo trazo En escuadra Desde la cintura Hasta el punto Central de la pinza ¿Sí? Le puedo llegar A dar 2 centímetros Bueno Esto dependerá Del entalle Que necesito Y después cierro Ahí está Y ya tengo La pinza de entalle Con la pinza De costado Bien Esto era Una de las preguntas De Patricia Después tenemos Una pregunta De Blanca Que era ¿Cómo empatar El delantero Con la espalda Cuando tiene mucha diferencia? Bueno Vamos a verlo Con este molde ¿No? Acá le vamos a Vamos a recortar Este ¿Sí? Cuando recortamos Esto Vamos a ver Porque según ella O sea Ella me dijo Que no lo podía Hacer coincidir Entonces Cuando lo cortamos Vamos a cerrar La pinza esta ¿No? Ahí va Que esto es algo También Que Les quiero Decir Aquellas que me preguntaron Sobre si los moldes La tela Y después cerrarla En la tela No en el molde ¿Está claro? Bien Acá tenemos Un delantero Y vamos a ver En la espalda Cómo hacemos Que nos coincidan No se olviden No se olviden que Si bien el delantero Va a quedar Más largo Y por qué Va a quedar Más largo Porque yo le estoy Agregando Lo de la pinza De busto Entonces fíjense Si yo la apoyo acá Me traspasa La cintura De la espalda Pero qué pasa Yo esto Esta pinza La tengo que cerrar Para que me dé La profundidad Del busto Las tengo que cerrar Porque si no No cumple ninguna función Y una vez que la cerré ¿Eh? Empata perfectamente Con el costado ¿Sí? Obviamente Este recorrido Yo voy a tener más Pero lo necesito Porque tengo que poner El busto adelante Atrás no tengo busto Pero adelante sí Entonces necesito Mayor recorrido adelante ¿Sí? Pero en el costado Me va a quedar igual Cuando yo cierre la pinza ¿Bien? Esta es la pregunta Para Blanca Que me preguntó Cómo empatar después O cómo hacer Coincidir Delantero Con espalda Si había mucha diferencia Obviamente Va a haber la diferencia O sea Cuanto más busto Tengamos Más diferencia va a haber ¿Sí? Porque más Más Centímetros De profundidad De pinza Vamos a tener Si tenemos mucho gusto Entonces Si tenemos más centímetros De profundidad De pinza Por ende Vamos a deslizar Más el molde Y nos va a quedar Más largo ¿Sí? Como en este caso Tenemos una pinza Importante ¿Sí? Tenemos una diferencia Acá de como Tres centímetros Más ¿Ven? Que la espalda ¿Se ve ahí? Fíjense Ahí Miren acá ¿Ven? Acá está la cintura De la espalda Y acá está la cintura Del delantero Pero qué pasa Yo no me tengo Que fijar en eso Yo me tengo Que fijar Que cuando yo Cierre Mi pinza Delantera Me coincida En el costado Y si me coincide Cintura con cistura Está bien empatado Bueno Espero haber Contestado Estas preguntas Y bueno Y nos vemos Con algo nuevo En el video Que viene Bueno Y como les decía La medida Más importante Para calcular La altura De la sisa ¿Sí? O la cuerda De la sisa Es El talle De espalda Que fíjense Dónde se toma Se toma Desde el quiebre Del cuello ¿Sí? Hasta la cintura Bien Si es posible Le hacemos Poner las manos En la cintura A la persona Si somos nosotros Nos ponemos Un elástico En la cintura Lo acomodamos bien Y hasta ahí Todo Por la columna Hasta llegar A la cintura Esta es nuestra Altura De talle De espalda ¿Sí? Que esta Medida Tiene que estar Muy bien tomada Para poder calcular Bien La cuerda De la sisa De la espalda Acá vamos con La pinza De hombro La pinza De hombro Está Este Relacionada Íntimamente Con el ancho De la espalda Que se mide A esta altura Miren Entre el hombro Y la altura De sisa Entre estas dos A la mitad Está el ancho De espalda Vamos a medir Este ancho ¿Sí? Y esta es la medida Que vamos a tener En cuenta Para saber Si necesitamos Una pinza De hombro Esta medida Nos va a acusar Si estamos necesitando Una pinza de hombro ¿Por qué? Porque la gordura Se va a sentar Acá Todo acá Si nosotros Engordamos Acá se nos va a poner Gordito ¿Bien? Vieron que ustedes Se ponen Se abrochan El corpiño Acá Y le salen Los rollitos ¿Sí? Cuando están Gorditos Bueno Porque acá Se sienta La mayor Cantidad de grasa Es por esa razón Que es esta La medida Que vamos a tener Cuenta Para saber Si estamos Necesitando O no La pinza Del hombro ¡Suscríbete!